¡Hola chicos! Bienvenidos a otro nuevo reto de MakiMaki de los deberes de Tekendo Tengo que intentar llegar a la final chicos, a la final, quedar entre los dos primeros Y si gano, mejor que mejor Entonces a MakiMaki se le ha ocurrido una cosa que igual funciona chicos Yo lo llamo Operación Tielo de Fuego He pensado que si vengo aquí a coger bichitos de esos que hacen fuego Sabéis que a MakiMaki le gusta mucho el fuego, ¿vale? Poco muchos y cuando llegue al final de la partida Pero aquí hay, mira, estos son bombas incendiarias Cuidado, hay alguien, oigo alguien Ahí hay un pescado, ahí no, ¿quién es? Cuidado, 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 vale, vale, vale Vale, bien, madre mía, empieza la cosa fuerte, ¿eh? Vale, yo quiero bichitos, yo quiero coger bichitos Entonces, os explico, cuando llegue al final de la partida y se cierre, se esté cerrando el último círculo Intentar construir, 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 muy alto, muy alto, muy alto y quedarme arriba Y así que nadie me vea Es la construcción más alta del mundo y nadie me verá Entonces, desde arriba, puedo dejar caer las bombas estas de fuego Y incendiarlos, ¿qué os parece? Lo voy a intentar, ¿eh? Voy a seguir por aquí buscando más bichitos A ver qué, a ver cuántos encuentro, ¿eh? Yo quiero llevar por lo menos 12 o... 12 o 21, no sé Vale, que caben 6 en cada sitio de la mochila Pues 6 y 6, 12, o al menos 2 mochilas llenas, ¿no? A ver si encuentro más estos bichitos Claro, también necesito tener un par de armas, ¿no? Una escopeta y un fusil por si viene alguien Poder defenderme Porque también tengo que hacer al menos 4 kills Lichito, adentro Tengo que coger también muchos materiales Para poder construir una torre muy alta ¿No os parece que los deberes de Tekendo cada vez son más difíciles? No sé si voy a poder, menos mal que se ha ocurrido lo de... Operación Cielo de Fuego Si sale bien se lo enseñará Tekendo un día, a ver si le gusta Ahí le puedo ayudar porque cuando él esté luchando abajo Yo puedo estar arriba y desde arriba Puedo matar gente, ¿eh? El problema es que yo quisiera encontrar también una escoba Porque así si me tiran la construcción con la escoba Puedo volar Eh, cuidado, cuidado Cuidado, Maki, Maki ¿Quién viene ahí? Madre mía, ese es un Maki, Maki Pero venga, pam, pam Eh, que no le doy, no le doy No le doy Cuidado, Maki, Maki ¿Por qué no le doy? Ahora, ahora, vale Headshot Uy, me va a matar, ¿eh? Madre mía, madre Ah, uh, uh Me ha tocado este, ¿eh? Un Maki, Maki, medio bueno, ¿eh? Ya lo he preguntado alguna vez Pero ¿verdad que cuando juego con Tekendo La gente es más buena? No se construyen, se quedan quietos Bueno, ese escudito Vamos allá Hay que coger muchas balas Y coger armas también Es que no puedo llevar tantas cosas Porque si no No me caben los bichitos de luz Venga, ven en el coche A ver qué hay Bueno, bien Mira, poti gorda Uh Vale, tengo que aprovechar también Que tenía que recolectar metal Tienes a la media afligida Metal también va muy bien para la construcción Porque se rompe menos que la madera, creo Eh, alguien, alguien, alguien Cuidado, 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 cuidado No, no, no Jabalí, 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 jabalí Vamos, vamos, vamos No, me ve, no, me ve No, me ve, no, me ve No, me ve, no, me ve Sneaky, sneaky Uh, uh, uh ¿Cómo salta? Bueno, bueno Que me quiere quemar Que me tira, que me tira No, 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 no Ah Uff Madre mía, que me quemo Que me quemo Ah ¿Pero por qué ha hecho eso? Tenía granadas de fuego Las podría haber cogido Las ha gastado todas Madre mía, voy a poner la hoguerita Eh, ¿otro? ¿Que viene de descanso o qué? Déjame, hombre Me estoy curando Yo encuentro más bichitos Que me irán bien, eh Los bichitos me irán bien Quiero muchos, muchos, muchos Muchos Quiero estará contento porque Va a ser una partida De muchas construcciones Eh ¿Por qué me ha disparado? ¿Qué? ¿Qué me dispara? Ahí viene, ahí viene, ahí viene He agachado En Niki Pim, pam Dale, dale, dale Uhhh ¡Viene! ¡No, dinosaurio, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ay, ay, ay, ay! Uy, pero qué pesado Son los dinosaurios Atacan todos a mí En la alameda afligida Siempre hay bichitos de esos Yo no sé si hay en otros sitios, eh Pero aquí hay un montón Un montón Son como luciérragas de fuego Son fuerias Disparos Disparos Cuidado Maki, el arma Para ¿Quién le dispara? ¿Qué hace? ¡Pam! ¡Pero bueno! ¿Pero qué hacía andando marcha atrás? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, que está el monstruo ahí! Hay disparos, hay disparos ¡Ah, no, no puedo! Que viene la zona ¡Vamos, corre, Maki, Maki! ¡Uy! Dinosaurios por allí Dinosaurios por allá Me da miedo que me aparezca alguien Ahora por la espalda y me mate Ya va, vamos a coger un camión de leña de estos ¡Vámonos, Maki, Maki! ¡Uh! Vamos a buscar el high Creo que si construyo Desde arriba de una montaña Eh... Le será más difícil ver que construido Entonces pues voy a intentar ir de arriba Además siempre le ha dicho Tekendo Que hay que co... ¡Ay, ay! Espera, mira, mira ¡Pero tiene aparcado aquí en medio! ¡Hombre! Me ha dicho Tekendo Que siempre hay que coger la altura Me disparo por todos lados Quedan tres tesoros, eh Chicos, os imagináis que consigo Los deberes a la primera Y que además quedo primero ¡Uh! Madre mía Me pondría un punto positivo Arriba, para arriba, para arriba Lo más alto que pueda ¡Vamos, ahí! ¡Ay, que no tiro el camión! ¡Vamos, camión! ¡Vamos, camión! ¡Uy! Estamos en la casa del poni ¡No! ¡Adiós, camión! ¡Sé feliz! Creo que debía construirme algo aquí, ¿no? Para que... Para protegerme Se me van a pillar desprevenido Hago un fuerte así Con rampas y cosas Para poder ver todos los lados Por ahí que no me caiga, eh A ver, si viene alguien Si viene alguien Vale, vale, ya Que no hay alguien allí Viene, viene, viene Construyendo, viene construyendo A ver, se doy ¿Veis, veinte? Bien, 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 bien ¡Uah! Se construye bueno, eh ¡Uy! Le va a pillar la tormenta, eh Le va a pillar la tormenta Tengo que aprovechar, eh Tengo que aprovechar Que le pilla la tormenta, eh ¿Qué está? ¿Mi cohetes? ¿Luego cohetes? Disparan a mi cohetes, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Cuidado, Maki, Maki! ¡Cuidado, Maki, Maki! ¡Tira un cohetes! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡No le doy, no le doy! ¡Veintisiete! ¡No le doy, no le doy! ¡Mira por él! Bueno, hasta la tormenta Que ha tirado mucha vida, ¿no? Es de las últimas tormentas Estas, veintiuno ¿Todavía tiene, todavía tiene escudo? Claro, escudo tiene todo el rato Lo que te quita... ¡No, no, no, no! ¡Aquí va! ¡Volvemos a la mera afligida! ¡A buscar bichitos de luz! ¡Woo! Vale, cae gente, cae gente Veo gente que cae aquí, ¿eh? Venga, voy a caer aquí Viveros fuera a coger un arma Vale, tenemos una escopeta Al menos ya nos podemos descender, ¿eh? Muy bien, chicos ¡Vamos allí! Ya, que hay bichitos de luz Allá, viene alguien Allá, viene alguien Allá, viene alguien ¡Ha caído en medio! ¡Cuidado! ¡Ahí, chicos! ¡Qué arma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Uf! Y el Maki, Maki Vaya, vaya, al principio ¡Eh, eh! ¡Disparan! ¡No, no! ¡Se disparan! ¿Quién dispara? ¡Ah, ah, ah! ¡Bichitos! ¡Yo quiero bichitos! ¡No, no me dispare! ¡Quiero bichitos! ¡Quién dispara! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quién hay ahí? ¡Ah, se va por detrás! ¡No es que sé! ¡Hay dos! ¿Se pelean entre ellos o se pelean conmigo? ¡Ah, no lo sé! ¡Sí me ha tejado! ¡No, yo es Niki! ¡Niki! 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 Vale, yo no disparan los niños Si solo tengo una escapeta Con la escapeta no puedo hacerlo Tengo que darle de cerca Vale, de 6 a 1 ¡Uh! ¡Habatado a otro allí! ¡Madre mía! ¡Pese que es un asesino! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Vale, vale ¡Uy! ¡Allí construye y todo, eh! ¡No me ve! 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 ¡Vamos! ¡Toma! ¡22! ¡Uy! ¡Que construye! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Pam! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Ah! ¡Uuuuuh! ¡Madre mía! ¡Vaya imponente! ¡Doble headshot! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene alguien! ¡Ahí es un pollo gigante! ¡Pollo! ¡Toma, toma! ¡Toma pollo! ¡Vale! ¡Toma, aquí, 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 aquí! ¡Uy! ¡Lo veo y le doy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pam! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pollo, pollo, pollo, pollo! ¡Cometa, cometa, cometa! ¡Pam! ¡Bien, maki-maki! ¡Uy! ¡Aquí, ráscata! ¡Eh, qué hay aquí dentro! ¡Oh! ¡Mira, qué bien! ¡Un tarro! ¡Bien! ¡Ah! ¡A la placa! ¡Eso, oigo disparo! ¡Eso, oigo disparo! ¡Moda, ni que hay pelea, hay pelea, hay pelea! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lo oigo, lo oigo, lo oigo, lo oigo! ¡Va por ahí, va por ahí, va por ahí! ¡Es un pez! ¡Es un maki-maki! ¡A la columna, para esconderse! ¡Ven, 55! ¡Pam! ¡Eso! ¡No, pez! ¡No ha quedado ni un tarro! ¡Se ha gastado todo! ¡Ah! ¡La tormenta! ¡No! ¡No! ¡No ves! ¡No ves! ¡No! ¡La tormenta me pillo siempre! ¡Ah! ¡Y por lo que os quiero enseñar a conducir! ¡A mí me enseñó a conducir! ¡Qué lindo! ¡Uuuh! ¡No me ruedas! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Volteneta! ¡Aaah! Creo que desde aquí arriba será un buen sitio para iniciar mi construcción, porque así no tengo que construir tanto porque ya he ganado altura. ¡Solo quedamos tres! Voy a empezar a construir mi rampa. Bueno, voy a empezar a plantearla, ¿vale? A ver si desde aquí, cuando empiece a llegar la tormenta, empezaré a tirar para arriba para que no me vean. Y así ir al borde de la tormenta. Creo que ese será una buena práctica porque así no verán la construcción y no la pueden tirar porque si tiro la construcción y caigo, muero. Vale, vale, llega la tormenta. No hay nada que me ponga más nervioso que tener la tormenta detrás, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! Vale, vamos, para arriba, maki-maki. ¡Cuidado, cuidado! ¡Controlla, que te pilla la tormenta, eh! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya, ya me ha pillado! ¡Pero, espera, espera, ya me puse nervioso! ¡Ah, no! ¡Se me ha girado la rampa! ¿Por qué? A ver, maki-maki, céntrate. ¡Controlla, muy bien! ¡Makimaki, más de un suelo! ¡Corre, maki-maki! ¡No! ¡No! ¡No, quedamos dos! ¡Me va a matar la tormenta! ¡No puede ser, maki-maki! ¡Corre, maki-maki! ¡No! 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 ¡Un saludo a todos mis amigos! ¡Pop, pop, 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 pop! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo paces ahí! ¡Ah, que me da la zona! ¡Punk! 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 ¡No me lo puedo creer! Creo que estamos bien para la operación Fuego del Cielo. ¡Bien! ¡Pues ya lo hemos quemado todo! ¡Punk! ¡Oh! ¡Bien, maki-maki! ¡Te queda uno! Estoy dentro de la tormenta. Buena técnica, maki-maki. Lo vas a conseguir, ¿eh? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Maki-maki! ¡Segundo! ¡Casi! ¡Muy bien! ¡He pelado entre los dos primeros! ¡Muy bien, maki-maki! ¡Muy bien! ¡Maki-maki!